Hace tanto que te espero Y cada instante sé que estás más lejos Que aunque se rompan los besos Y no me tengas dentro de tus sueños No puedo verte tan triste Tú eres la luz de todo lo que existe Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro Sin mirarnos en silencio Extasiados como el que contempla el fuego Poco a poco nos perdemos Agotados de empezar de nuevo No llores más y resiste Todo tendrás porque todo lo viste Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro Con un poco más de suerte Te sacaré de aquí Nos iremos para siempre No llores más Si resiste Si resiste Tú eres la luz de todo lo que existe Sigo esperando un milagro Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro Esperando un milagro Esperando un milagro No, no, no No, no, no